Sí, le contestaré en la segunda parte, pero ya le indico, señoría, que usted tiene, bueno, dos opciones. La primera, o realmente actúa con dolo y con mala fe, cosa que no descarto, o realmente opera con auténtico desconocimiento. Con todo, después le responderé. Con la venia, señora presidenta. Buenos días, ministra comunista. Ha cobrado religiosamente a su sueldo público este mes, incluida la productividad y la paga extra, y utiliza el Falcon de las Fuerzas Armadas para sus viajes privados. Ellos van a pasar las Navidades sin haber ingresado un solo euro este mes. Aquí tiene el programa de Vox, ministra comunista, se llama Agenda España, y además se lo voy a entregar con una dedicatoria personal mía. Para Yoli, que aspiró a ser lideresa mundial y no pasó de fasionaria. Silencio, por favor. Que la Agenda España, el programa de Vox, sea el recuerdo permanente de su traición a la clase obrera española. Con cariño, Maca, que cada miércoles disfruta despojándole del falso hábito que muestra y enseñando la fealdad que esconde. Ustedes no van a triunfar, porque cuando Vox gobierne, sus perros rabiosos, los sindicatos de clase, no van a recibir un solo euro de financiación pública. Señoría, siento una admiración especial y querencia particular por leer a las personas que no piensan como yo. Su programa lo he leído con mucha atención y hoy también le voy a hablar de su programa. Con todo, voy a responderle a su pregunta respecto de un uso inadecuado del falcón o de una visita al romano pontífice. Usted o ha faltado a la verdad o actúa con mala fe. Y le voy a responder sencillamente con que mire usted la agenda oficial del Gobierno de España o sencillamente el boletín oficial del Vaticano para comprobar que esa visita fue oficial. Con todo, espero, espero por la decencia de esta Cámara que usted rectifique. Y fíjese, señoría, la política no es esto que usted hace aquí. La política no consiste en insultar ni en difamar permanentemente al adversario político. La política es algo noble. Creo que ustedes deberían de aprender de la lección de Chile. Y es que las mentiras y el odio tienen las patas muy cortas. Voy a hablarle de su programa de Gobierno que conozco con bastante exactitud. Fíjese, creo que las personas de esta Cámara deben de saber lo que ustedes defienden para nuestro país. Y le voy a hablar de tres medidas. La medida 26, la 33 y la 70. Ustedes proponen, ante lo que está viviendo España, por ejemplo, pues levantar un muro en Ceuta y en Melilla. Proponen, fíjese, señoría, con las preguntas que hoy hemos escuchado, medida 33, salir del espacio Schengen, que es como salir de la Unión Europea. Y proponen, pues derogar la ley de igualdad de género entre hombres y mujeres. Medida 70. No solo eso, sino que además quieren que en plena pandemia salgamos de la Organización Mundial de la Salud. Señoría, yo creo que los españoles tienen derecho a saber lo que ustedes defienden. Su intervención ha sido muy clara y, desde luego, España es mucho mejor de lo que ustedes proponen. Gracias. Gracias.